Estamos de regreso y bueno, les recuerdo que el tema de hoy es cómo obtener fuerza y resistencia en músculos y articulaciones. Algo que es del día a día y que es una obligación cuidar ese estado físico y sobre todo todo nuestro sistema musculoesquelético para que podamos movernos o en algún momento, bueno, seguir haciendo ejercicio durante muchos años más. Hablamos de la artrosis prematura, hablamos de realmente que es un concepto que poco se escucha y hay muchos factores que han modificado, que antes pensaba uno en el adulto mayor, más de 60 años, que empieza con su problema, etcétera, etcétera. Pero ahora se está generando un cambio y es que esa artrosis o ese desgaste prematuro en jóvenes está sucediendo y eso es algo que no se habla mucho y mucho menos se ha estado abordando. Entonces esta tarde quisimos abordar este tema. Entonces les voy a comentar los factores que pueden provocar la aparición de la artrosis. Tengo aquí al doctor Barba y le preguntamos directamente. Hay algunos factores, obviamente, bueno, la genética que se habla mucho que hay pues ya ni qué hacer, ya nace uno así, pero sí es importante tenerla en cuenta de que si hay algunos antecedentes, pues obviamente estar mucho más al pendiente, ¿no? Mira, claro, el tema de genética, pues todo el mundo dice la salida fácil porque dicen, ah, es que mi mamá, mi abuela, mis hermanos, todo eso. Pero también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Mucha gente tiene los mismos hábitos que tiene su familia. Entonces ahí sí podemos hacer, cambiar un poco, o sea, eso es un factor modificable, ¿no? Siempre hablamos de factores no modificables, que son genéticos 100%, o sea, incluso sexo, lo mismo de que, ok, si esta es una enfermedad de hombre, pues haga lo que haga, pues, o sea, ya lo tenemos, ¿no? Entonces ahí sí no hay mucho que hacer, pero donde sí podemos hacer mucho es mis hábitos, desde el ejercicio como algo habitual, no hay mucho que buscar, sino, ok, todos los días voy a tener, las recomendaciones 30 minutos, tampoco tenemos que hacer una actividad extenuante. Aquí tenemos una deportista de alto rendimiento que está muchísimo más expuesta a una lesión que una persona que solamente debe hacer ejercicio como parte, pues, de su vida normal, ¿no? Al final de cuentas, si alguien entrena 3, 4 horas, va a tener muchísimas más probabilidades de tener lesiones, sobre todo porque va a haber desgaste muscular, que eso nos va a generar incluso cambios en la técnica, que eso nos expone mal. En cambio, una persona normal no puede poner como pretexto, es que si hago ejercicio me voy a lastimar. ¿Por qué? Porque les pedimos solamente que sea un ejercicio moderado, incluso hay tablas donde podemos ver la frecuencia cardíaca a la cual estamos intentando trabajar, ¿no? Tanto quema de grasa como ejercicio cardiovascular, o ya cuando es muy abajo, que dices, bueno, este ejercicio realmente no le está aportando mucho a tu cuerpo, ¿no? Tal vez para alguien de 20, 25 años, ponerse en una caminadora 20 minutos mientras está viendo televisión, no representa un ejercicio, ¿por qué? Porque su frecuencia cardíaca está en 85, 90, los cuales están muy por debajo de lo que nos pide nuestro cuerpo para que sea un ejercicio bien. Y bueno, igual, no me lo quiero llevar a 160, 170, que eso ya es esfuerzo máximo, donde tal vez, pues bueno, un deportista de alto rendimiento está completamente acostumbrado a eso porque lo lleva al límite, ¿no? Entonces, entender un poquitito cuál es nuestro propósito con el ejercicio, ¿no? Si decimos, queremos que el ejercicio sea parte de nuestro mantenimiento, algo dentro de los rangos normales, entre 120, 155, ahí es donde debemos estar buscando. Hay una regla, más o menos, 200 menos la edad, ahí ya tenemos nuestra frecuencia cardíaca máxima. No es realmente exacto, pero pues es para que la gente tenga una idea y diga, bueno, no necesito que me hagan un cálculo exacto, más o menos que me dé cuenta, y ese es mi 100 y de ahí nos vamos nuestros porcentajes de… Es decir, esa parte de definición y todo. Entonces, hablábamos, doctor, que otro factor, ya hablamos de genética, sobrepeso y obesidad, fracturas, traumatismo, sobrecarga muscular y articular, pero obviamente, pues regresamos a sobrepeso y obesidad, que es el causal principal, ¿no? Sí, mira, estamos en un país donde evidentemente es un problema de salud pública. Ya lo vemos como una epidemia. Sí, vaya que sí. Estamos hablando de que el virus, no el virus, todo lo que ha pasado, pero realmente cuánta gente está padeciendo de su salud o incluso teniendo muertes relacionadas a sobrepeso. Ahora hablando nada más de salud articular, más conciso. El problema es que cuando hay sobrepeso, al final de cuentas, esta maquinaria, como ya les expliqué, al final de cuentas, aparato músculo esquelético, nos mueve y nos mantiene de pie moviendo, ¿no? Cuando tenemos un kilo de más, un kilito, para ponerlo fácil, cuando nosotros estamos caminando, ese kilo se multiplica por tres, porque hay que recordar que esto es una máquina, tiene al estar mediante la gravedad y el movimiento, energía cinética, va a aumentar. Cuando alguien sube las escaleras o baja las escaleras, este kilo se multiplica por cinco. Si yo tengo un sobrepeso de cinco kilitos, son veinticinco al subir y bajar escaleras. Entonces, son cositas que a veces no entendemos y que decimos, pues es que estoy cerca de mi peso, me siento bien. No tan lejos. Exactamente, entonces, tenemos que entender eso. Bien, la otra parte, lo muscular, ¿no? Lo muscular es importante porque no es lo mismo que tengo un sobrepeso porque estoy entrenando, porque estoy ganando masa muscular, que finalmente va a proteger mis articulaciones. Los músculos son estabilizadores también. Bien, entonces, ahí sí sería un poquito dividir y apoyar nuestro nutriólogo. No es lo mismo que yo tenga mi pancita y que tenga un sobrepeso de dos, tres kilitos, a que sea porque estoy entrenando y demás. O sea, un recorregado rendimiento puede estar encima de su peso y tener una salud articular excelente. Entonces, sí, separar un poquito las cosas y no solamente decir, ok, ¿cuál es mi índice de masa corporal? ¿Cuántos kilos peso? ¿Cuánto mido? No solamente es eso. Entenderlo para yo saber desde dónde estoy partiendo y si realmente tengo la salud adecuada porque estoy en mi peso, cuando realmente no estoy en mi peso, tengo muy baja masa muscular, cuando sí tengo mucha grasita, ¿verdad? Sí, ahí entra también el factor nutrición. En el caso, ahora sí platicanos de tu experiencia. Me decías que empezaste a los 10 años. A los 10 años empecé como alto rendimiento ya. Ah, ya alto rendimiento. Sí. ¡Wow! Y bueno, ¿cómo ha sido tu desarrollo? Y en este caso, tanto físico como en este caso ya como deportista, me imagino obviamente por los resultados has avanzado bastante bien, pero acerca de tu cuerpo, ¿cómo has sentido que ha ido evolucionando? Y el factor nutrición, ¿te controla alguien, una nutrióloga, tu alimentación, tú sola la implementas, ¿qué haces? No, claro, creo que como deportista, siempre lo he dicho y lo menciono en todas mis entrevistas, porque bueno, creo que tenemos que llevar en conjunto y somos como un equipo, porque yo creo que yo soy la máquina que puede dar en este caso medallas, pero si no tengo un fisioterapeuta, si no tengo una entrenadora que sabe sobre el tema, sobre las cargas y como las bajas cargas y no, como el periodo de las competencias. La nutróloga también, tengo mi propia nutróloga, ya creo que porque la alimentación es muy importante, porque pues creo que es la gasolina del cuerpo, entonces si no te alimentas correctamente, pues no vas a poder funcionar o rendir en este caso en los entrenamientos. Entonces cuento con mi fisioterapeuta, mi nutróloga, mi coach de alberca, mi preparadora física y pues también mi psicóloga, porque pues yo creo que todo es un conjunto en sí. No, pues todos hacen muy buen trabajo porque están muy bien y además por los resultados se están dando, ¿no? Qué padre que puedas tener todo ese equipo de soporte que uno pensaría que nada más que te metes al alberca y te pones a nadar y para nada, ¿no? Entonces, ahora, hablando del tema que estamos nosotros comentando el día de hoy, Inés, los parecieras que decíamos hace rato y ya comentabas un poquito aquí el doctor, que natación se recomienda y todo pensando que es para lo único que uno puede ser apto, pero sin embargo, si no se lleva una buena técnica, si no se sabe nadar o inclusive que se haga consistentemente, porque habemos muchos atletas de fin de semana, atletas, sí, deportistas de fin de semana nada más y eso, pues, y a veces ni eso, ¿no? Entonces, sí, sí es importante. Entonces, si quieres, vamos viendo las lesiones que mencionamos, tú ya me comentas si lo has padecido y ya tu doctor, si quiere, nos va diciendo cómo hacer o evitar. Por ejemplo, las lesiones en el cuello. No, de esas no he tenido, gracias. Nada, perfecto. Ok, bueno, esto, según ves, pues, por una mala técnica también, ¿no? Entonces, la técnica tiene que ver muchísimo en las lesiones también, entonces hay que aprender bien cómo nadar, cómo, cómo, este, brasear, cómo todo, ¿no? Ok, el hombro del nadador, creo que esta es la más frecuente, ¿no? Sí, sí. ¿Este sí te ha pasado? Es mi talón de Aquiles desde que tenía como 17 años. Caray. Sí, pero pues te digo que creo que hemos sabido manejarlo muy bien y pues siempre llego como justo a tiempo con el fisioterapeuta, me da mis terapias, algunas veces algunos medicamentos, cuando ya el dolor es medio fuertecito. Claro. Y ya pues se soluciona. En caso del hombro, ¿qué recomendación habría, doctor? Mira, lo primero, lo que dice ella es importantísimo, el fisioterapeuta es nuestro aliado o nuestro peor enemigo. Las personas son, ah, yo ya voy a terapia, tengo un amigo, mi tío, mi no sé qué, fue, y entrezobador, fisioterapeuta y demás, no sabemos qué es. Entonces ese es un problema que en México estamos enfrentando y sobre todo los fisios están viendo en problemas porque las personas piensan que es un masaje, no es eso. Tiene mucho más que ver. La movilidad es lo más importante. Por ejemplo, ella nos comenta, es mi talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque tiene estilos donde necesita rangos de movimientos súper amplios y eso pues prácticamente es un gesto técnico que no es natural en el cuerpo humano más que en alguien que nada, mariposa en tu caso, libre, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene una musculatura súper potente y resistente. Entonces tu entrenamiento, como dices, lo que decías del cuello, no me he lesionado porque no tengo mala técnica. Pues claro que no. O sea, tu nivel deportivo es tan alto que tu técnica es depurada. Tenemos dos tipos de lesiones en el deportista, insuficiencia y sobrecarga. Insuficiencia es el deportista de fin de semana que lo acabas de comentar. El que llega el sábado y tres, cuatro partidos de básquet, vámonos, y luego de aquí me voy a la barranca, a la bici, a la recreativa. O sea, todo hacen el sábado y el domingo. Llegan el lunes y, ay, Josma, no puedo ni moverme, ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el cuerpo no está preparado. Ahora, tenemos sobrecarga, que puede ser el caso de Inés. Es que mira, el hombro como me da batalla y batalla y batalla. Pues sí, lo estás llevando al límite. Estás nadando cuando todavía tu músculo te dice, no puedo más. Y tú dices, claro que puedo más. Y ahí es cuando empieza a haber detallitos. Entonces, hay que cuidarlo muy bien, porque si yo me paso de ahí, ella se lesiona, no me llega a competencia. Entonces, es importantísimo. Entonces, ella también ya se conoce. Ella dice, desde los 17 estoy con esto. Sí, sí es cierto. Pero cada vez ella va a ser más inteligente y por eso su carrera se está despegando. Porque ya su psicóloga le dice, a ver, espérate, no te nos frustres. ¿Por qué es eso? El deportista dice, no, el máximo, el máximo, el máximo. A ver, espérame, tu cuerpo te pone un alma. Tenemos que hacer un pequeño corte, ahorita continuamos y seguimos sobre este tema. Vamos a hablar también de la rodilla del nadador. ¿Qué dice uno en la rodilla? Bueno, vamos al corte y regresamos.